Muy buenas noches, doctoras, doctores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Online Dirty Education. Soy Emanuel Deniz, feliz de presenciar médicos hasta Panamá, conectados. Saludos doctoradora, saludos doctores y doctoras para ese OV número veintisiete, semana número veintinueve, año pandémico tres, que ya está atrás todo eso, estamos felices de estar contigo reunidos para un tema más en Online Dirty Education a nombre de Uvernia, nuestros representantes, nuestros asesores comerciales y nuestros grandes distribuidores exclusivos de Uvernia, no solamente en México, Colombia, Brasil, pero también pronto Centroamérica y Estados Unidos, les mandamos un fuerte abrazo y el día de hoy reunidos contigo para un tema muy interesante con una cirujana plástica presente con nosotros el día de hoy. Lo pediste porque para ti era importante más temas a veces quirúrgicos, tenemos con nosotros la doctora Berenice Texón, la doctora Texón es una cirujana plástica, mujer, representando ese gremio que cada día más acoge a gente femenina, nos da muchísimo gusto que la cirugía plástica se llene orgullosamente de mexicanas, mexicanos y extranjeros que vienen a cursar en México, en las escuelas, que saludamos los jefes de servicios de enseñanza y todo el cuerpo profesoral que hace la cirugía plástica mexicana. Después de la cirugía general en el Hospital General en México, se hizo en la clínica de la famosa 21 en Monterrey, saludamos el HU, la 21 y todos los hospitales de escuela regios. Después ha estado haciendo varios cursos de áreas subespecialidades y entre ellas justamente una subespecialidad que llamamos normalmente de quemados, de justamente toda la cuestión en el Planas, en su entrenamiento, en su subespecialización en cirugía corporal y facial, es como lo debe de ser, certificada por el Consejo, saludamos a su nuevo presidente recién electo de cirugía plástica estética reconstructiva y para ti, doctora, doctor, aunque no seas cirujana o cirujano y te interesa el tema, después de la UAC, después de Monterrey, pues orgullosamente para ti, para el mundo hispano, doctora Texón, contigo para un tema que has y hemos querido ser reconstructivo, no todo es estética, aunque es una base estética y funcional de cómo mencionar y manejar mejor las cicatrices de quemaduras, tanto en práctica como en técnica, así que bienvenidísima por primera vez a ese programa, tu programa, doctora Berenice, es un gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Te podemos buscar y encontrar en dra.texon.cirujanaplástica, me da gusto que en español se diga cirujana, yo lo sigo diciendo también, aunque a veces la real academia dice que se dice cirujano, hombre o mujer, pero yo prefiero cirujanaplástica en Instagram, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias primero por la invitación, la verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes y darme oportunidad de hablar de este tema, como usted dice, pues obviamente sí es estético, pero pues no olvidar la parte reconstructiva de nuestra especialidad. Exactamente, así que gracias, Beren, buenas noches. Y adelante, nos vemos después para las preguntas y retras, doctoras, doctores, no dejen de hacer sus comentarios, doctor Nava, le damos un saludo a todos los hospitales de oculoplástica también, doctor Poletti, buenas noches, hasta Aguas Calientes, nuestro dermatólogo, maestraso, y todos los, y las doctores Arias, Karen, Sofía, Tania, me da mucho gusto que todo el país esté reunido de Guajara, Norte, Sur, Cancún, y el extranjero para presenciar tu singular y muy detallada plática. Adelante. Muchas gracias, Denis. Bueno, ya este, ya me presentaron, dieron una muy buena introducción, soy la doctora Berenice Texan, cirujana plástica, este, certificada por el, por el consejo, y pues, bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento de las cicatrices, este, específicamente, pues, en, en quemados. Brevemente tenemos que. No podemos ver tu pantalla todavía. ¿No se puede ver? Ay. No. Este. Ya le di en reanudar, a mí me parecía que sí. Si usted da un segundo. Sí. Ya me volvió a meter a compartir pantalla. Listo, ya puede ser. A ver. A ver. Ya le volví a dar en reanudar. Déjame un segundo. Ya me había aparecido. A mí ya me aparece, no sé si lo, lo pueden ver. O no les aparece. De momento, a mí no me aparece, doctora. Sé por qué. Sí, de hecho, ya lo había probado. Déjeme, me vuelvo a salir. Ay, ya me he hecho. Ahí ya les aparece. No, estamos en, vemos en color negro, doctora. Ok, me voy a volver a meter. Cuando, cuando estás compartiendo pantalla, ¿qué es lo que es la, qué pantalla estás seleccionando? Eh, bueno, le puse ahorita a reanudar función de compartir y, a ver, déjeme, es algo, pero. Sí, podría dejar de compartir tu pantalla, por favor. Ahí está, ya estamos viendo, doctora, está perfecto. ¿Está bien, no? Sí. Ok, les dejé. Muchas gracias. No, a ustedes. Ok. Bueno, vamos a regresarme. Acá están. Ok, bueno, voy a volver a empezar. Vamos a empezar con que las quemaduras, pues, obviamente, continúan teniendo un impacto en la morbid mortalidad. Las cifras que tenemos son de, eh, de Estados Unidos. Ellos estiman, es, varía la literatura, pero ellos estiman entre 450 mil a casi medio millón de quemaduras al año, que van a requerir atención médica. De estos se estiman entre 3 mil 500 a 4 mil 500 fallecimientos también al año. Entre 45 mil a 65 mil admisiones hospitalarias. Y en vía, en países en vías de desarrollo, se estima hasta 700 mil, eh, pacientes. Lo cual sí es, eh, muy alto. Obviamente, gracias a las técnicas de reconstrucción y a la clínica, que ahorita los pacientes tienen mayor sobrevida, pues, obviamente, vamos a encontrarnos con mayor, eh, pacientes con secuelas. Vamos a recordar rápidamente, eh, lo de las quemaduras. Bueno, la profundidad final de la quemadura, eh, esto depende mucho, este, perdón, va a depender del tratamiento que iniciemos. Obviamente, la clave para prevenir todas las secuelas en pacientes quemados va a ser, eh, hacer el tratamiento en agudo. También, eh, la, la cicatriz va a estar directamente relacionada con la profundidad de la quemadura, con la temperatura a la cual se exponga la piel y con la duración de esta exposición. Bueno, recordemos rápidamente las zonas de Jackson, descritas en 1953, donde tenemos la zona de coagulación, que es en la parte central. Esta zona ya es, eh, irreversible el daño, ya es una zona de, de necrosis. Tenemos la zona que sigue la de estasis, que en esta zona, es una zona todavía salvable, y esta zona es salvable de acuerdo si tenemos la resucitación hídrica. Por eso es tan importante el manejo agudo de los pacientes con quemaduras y sobre todo con la restricción de líquidos intravenosos. Y la zona, la última zona, que es la dipremia, esta zona está aumentado el, la vascularidad, está aumentado la permeabilidad capilar, y esta zona generalmente es, este, recuperable. Bueno, entonces, ¿qué es la cicatrización? La cicatrización normalmente se va a deber a una cascada de procesos, y el objetivo del organismo, ¿qué va a ser? La restitución de la integridad de la piel, cuando, porque maduras, cuando algún trauma, cuando alguna cirugía, esto se, se pierde, pues el propio organismo va a ser, tratar de restituir esta integridad. Vamos a ver rápidamente el, el proceso normal de cicatrización. Vamos a tener que tenemos varias fases, estas fases están, eh, sobrepuestas. Empezamos los primeros minutos con la fase de homostasis, que esto va a ser, se forma el, el coágulo, el coágulo de fibrina, hay homostasis, de aquí vienen las primeras, las plaquetas. Entonces, la degranulación de plaquetas, ¿qué va a ser? Va a ser, eh, atraer a todas las citoquinas inflamatorias, en este caso, el, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento derivado de la insulina, el factor de crecimiento epidérmico, y esto a su vez va a iniciar toda la cascada de coagulación y el complemento. Posterior a los días y semanas van a empezar las, eh, todas las demás células, perdón, se movió, van a empezar las células, eh, que son los fibroblastos, va a producir, este, obviamente, todo para la, la cicatrización, es la fase de inflamación, la fase de proliferación. Esta fase puede durar semanas y, eh, posteriormente, terminamos con la fase de remodelación o maduración de la cicatriz. Esta puede durar de meses hasta años. Aquí seguimos con las fases de la inflamación. Esto es, obviamente, las fases normales, porque ahorita vamos a ver lo que es una cicatrización patológica. Y, bueno, aquí, como ven en el, en el dibujo, pues, obviamente, lo que pasa en una cicatrización patológica va a ser un desequilibrio. Un desequilibrio. Un desequilibrio entre la producción excesiva de colágeno y un desequilibrio, obviamente, entre las, este, entre las colágenasas, que son las que van a destruir el colágeno. Entonces, este desbalance nos va a hacer que tengamos mucha producción de, de colágeno y inactividad de las colágenasas. Este depósito de colágeno, incluso está reportado en la literatura, que en las cicatrices patológicas podemos encontrar el colágeno tipo 1 y tipo 3 de 10 a 20 veces aumentado de lo normal en una cicatrización. Entonces, como vemos, el depósito de estas grandes cantidades también de matriz extracelular va a aumentar la población de lo que son los fibroblastos, las células inflamatorias, y esto nos da un estado hiperactivo. Como podemos ver aquí. Entonces, estas, las características, o sea, las quemaduras son estas. De hecho, esta es una paciente mía. Ella tuvo una quemadura por contacto en su trabajo, tuvo una quemadura por contacto. En un inicio no recibió, bueno, la atención en agudo, pero las características de las quemaduras son estas. Es una quemadura que se ve eritematosa, se ve elevada, dan mucho prurito. En la parte de inelásticas es porque se pierde completamente la flexibilidad de la piel. Obviamente esto da alteración en la función y en la estética. Vamos a ver más adelante también esta paciente, los tratamientos que se le hicieron. Los factores que van a influir en la cicatrización pues son varios. Tenemos los intrínsecos, obviamente propios del, por ejemplo, el tipo de localización. Vamos a tener que cicatrices extensas, digo, quemaduras extensas, van a tardar más en cicatrizar. Quemaduras, por ejemplo, en zonas muy vasculares como la cara, van a cicatrizar más rápido. La limpieza de la herida, estamos viendo que si una herida está limpia, que por eso son importantes las desbridaciones, si una herida no está colonizada, pues obviamente va a cicatrizar pues mucho más rápido. Cuerpos extraños y los factores extrínsecos tenemos la edad, por ejemplo, pacientes de edad avanzada van a tener un retraso en la cicatrización. El estado general tiene que también ver la nutrición de los pacientes, sobre todo cuando tienen un déficit en proteínas que son esenciales para esto. Enfermedades del tejido conjuntivo, pues propiamente enfermedades como Erles Danlos, Marfan, que van a tener alteraciones ya de por sí en esto. El tabaco, que lo que nos va a hacer es una vasoconstricción periférica y va a disminuir la llegada o el aporte de oxígeno a la herida. Fármacos como inmunosupresores, pacientes que han recibido radioterapia, corticoesteroides, también nos van a alterar la cicatrización. Y enfermedades crónicas, en este caso como tenemos diabetes, o enfermedades que cursen con alguna microonfepatía. La probabilidad de cicatriz hipertrófica en los pacientes quemados cuando reciben la tensión inicial, y esto es, el manejo inicial es la desbridación de la quemadura, resecciones tempranas, injertos tempranos. Si esto lo realizamos en menos de 10 días, la probabilidad de que desarrollen una cicatriz patológica o hipertrófica va a ser del 4%. Cuando pasamos los 21 días, el riesgo de que un paciente que no se hizo un tratamiento temprano, el riesgo de una cicatriz hipertrófica va a ser del 70%. Entonces, si vemos la gran diferencia en el porcentaje, y esto como le he venido diciendo, lo principal en la tensión de un paciente quemado, digamos, a nivel quirúrgico, pues va a ser la resección temprana de estas quemaduras y el injerto también temprano. Entonces, vamos a ver que las cicatrices patológicas son dos, son las cicatrices hipertróficas o queloides, tienen sus diferencias. Lo único que tienen en común va a ser la respuesta proliferativa aumentada. Eso es lo que tienen las dos en común. Aquí vamos a ver unas diferencias. La cicatriz hipertrófica se queda en los niveles, en el borde del traumatismo inicial, mientras que la queloide, esa va, desborda los límites iniciales. Aquí lo que decimos de factores étnicos, la cicatriz hipertrófica, digamos, a cualquier persona nos puede ocurrir. La cicatriz queloide es más frecuente, por ejemplo, en pacientes afroamericanos. La cicatrización hipertrófica en zonas de tensión también es más frecuente y la cicatrización queloide puede aparecer en cualquier zona. En mejoría espontánea con el tiempo, la cicatriz hipertrófica se ha visto que alrededor de 12 a 18 meses puede haber una regresión espontánea, mientras que la cicatriz queloide no mejora o incluso con el paso del tiempo va a empeorar. En cuanto a las resecciones quirúrgicas, vamos a tener pocas residivas con una cicatriz hipertrófica, mientras que la queloide, aún con tratamientos combinados, que de hecho ninguno se debe utilizar como monoterapia, sino combinados, tenemos unas residivas del 50 al 70%. Aquí vamos a ver la cicatrización normal, como vemos las capas de la piel. Este es un corte, digamos, quirúrgico, donde todo el proceso inflamatorio se va a llevar a cabo de forma normal. En la parte de abajo, donde se ve la cicatriz queloide, vamos a ver la cicatriz eritematosa, elevada, y todo el desequilibrio que hay de la fase proliferativa. Entonces, todas estas fibrosis, todo esto derivado de estas cicatrices, pues van a seguir siendo un reto. En la parte, pues, obviamente de reconstructiva, tiene muchas implicaciones funcionales, son de gran importancia y sobre todo también estéticas. Son pacientes que sí les afecta a nivel psicosocial y, pues, la mejora en este manejo de los pacientes, perdón, pues nos va a contribuir a una recuperación de su autoestima y mejora de la calidad de la vida. Aquí, por ejemplo, podemos ver cicatrices retráctiles, que son frecuentes en áreas como axila, como aquí la podemos ver en estos pacientes o en cuello, que también son muy frecuentes, y obviamente estas alteraciones, aparte de funcionales y estéticas, sí afecta a la calidad de vida de los pacientes. Entonces, como les he estado diciendo, para prevenir estas secuelas, pues lo importante es un manejo inicial y agudo de las quemaduras. Las secuelas posquemaduras, pues tenemos que va a haber contracciones, va a haber deformidades en las cicatrices, hipertróficas, queloides, pigmentación, son las alopésicas, son muy dolorosas las quemaduras y, pues, el plurito, que es muy frecuente también. Entonces, aquí lo importante en una valoración de un paciente que llega con unas secuelas de quemadura, tenemos que ver la flexibilidad o distensibilidad de la piel, el color, textura, la hidratación, la superficie de extensión de esta área, si hay irregularidades en el contorno, si hay alteraciones de movimiento, por ejemplo, si está a nivel de una articulación, codo, muñeca, o si está, por ejemplo, en la zona axilar, pues tenemos que valorarlo. Los tiempos para reconstrucción, y hablamos aquí de la reconstrucción, pues obviamente quirúrgica, tenemos tres. Tenemos las reconstrucciones que son urgentes. Las reconstrucciones urgentes va a ser, por ejemplo, cuando tenemos exposición de córnea, cuando son quemaduras en párpados, cuando tenemos alguna compresión de algún paquete neurovascular, cuando hay alguna microstomía severa, por ejemplo, en quemaduras eléctricas que son en comisura de la boca. Entonces, en este tipo de quemaduras, o cuando hay exposición de cartílago auricular, son reconstrucciones urgentes. Las reconstrucciones que llamamos procedimientos semielectivos, son reconstrucciones que podemos hacer a los meses y menos de un año. En este tipo de reconstrucciones entran, por ejemplo, las cicatrices retráctiles, que vemos aquí, por ejemplo, en axila, todas las que causan alteraciones en algún movimiento o en alguna articulación. Y los procedimientos electivos son aquellos que vamos a dejar que la cicatriz madure y esto es después de un año. Aquí, en este tipo de procedimientos, son las cicatrices patológicas, que son, pues, inestéticas, que hicieron hipertróficas o queloides, pero que nos requieren que tengamos un manejo antes del año. Por localización anatómica, pues, tenemos las contracturas más frecuentes. Vamos a tenerlas en extremidades, obviamente, en donde están todas las articulaciones, todos los sitios de flexión, en cuello, en cara, y, pues, el resto en las demás zonas. Aquí, lo que les decía, para prevenir esto, para no tener esas secuelas, pues, es el manejo en la fase aguda de la quemadura, el uso de férulas anatómicas, sobre todo cuando tienen quemaduras en lo que es mano, dedos, muñeca. Este tipo de férulas anatómicas, solo que nos van a prevenir también el tipo de secuelas. La terapia física, los injertos tempranos, ya sea de espesor total o parcial, y esto lo vemos también de acuerdo al área. Si es cara o mano, utilizamos un injerto de espesor total por el beneficio, digamos, estético que va a tener. O un injerto de espesor parcial, si necesitamos cubrir un área más grande, son injertos que se pueden mallar. Entonces, por lo tanto, tenemos una mayor cobertura, digamos, en la extensión de la quemadura. La presoterapia, que esta se utiliza como preventiva también, y como tratamiento. Las láminas de silicón o gel en silicón, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo esto nos va a ayudar a corregir o prevenir las cicatrizaciones patológicas, y sobre todo, mejorar la función estética y funcional. Dentro de los tratamientos, los podemos englobar, porque son muchos, los podemos englobar en quirúrgicos y los no quirúrgicos. Dentro de los quirúrgicos, tenemos la liberación de las contracturas, zetaplastías, o cuando se requieren múltiples zetaplastías, o en W, los injertos, que hablábamos de espesor total o parcial, colgajos, ya sea colgajos libres, o el uso de expansores tisulares. Y los tratamientos no quirúrgicos, tenemos láser, que existen varios tipos, presoterapia, radioterapia, que aquí también entra la brachiterapia, inyección intralesional de corticosteroides, las láminas de silicón, gel silicón, y últimamente también la toxina botulínica. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, vamos a ver que todas las quemaduras que atraviesen un pliegue de flexión, pues obviamente va a ser esto un reto. ¿Por qué? Porque va a haber una retracción, lo que va a originar es una retracción, una cicatriz, por lo tanto, retráctil, y una incapacidad funcional. Para esto, uno de los procedimientos quirúrgicos que nos ayudan bastante es el uso de la zetaplastía. Esto es una transposición de dos colgajos triangulares. ¿Y esto para qué lo vamos a utilizar? Para alargar la cicatriz. Entonces, esto nos va a dar un incremento en la longitud de dirección de la rama común, que es la zeta, y vamos a cambiar la dirección de esa cicatriz. Entonces, al cambiar la dirección de la cicatriz, vamos a ganar mayor longitud. Por lo general, la zetaplastía, existen varias, y esto depende del grado de los ángulos. Por lo general, la más utilizada es la de los ángulos de 60, o 70 grados, como aquí lo vemos. Los ángulos más frecuentes son de 60 grados, que esto nos va a dar una longitud del 70%. Entonces, aquí, como les comentaba, pues los factores van a variar de acuerdo a la amplitud del ángulo y de la rama. Aquí, como vemos en este caso del paciente, aquí se necesitaron varias zetaplastías, múltiples zetaplastías, o se pueden hacer también dobleuplastías. Entonces, con la zetaplastía, lo que les comentaba, pues vamos a hacer un alargamiento de la cicatriz. Ahora, la complicación más frecuente de las zetaplastías, pues va a ser necrosis de la punta del colgajo, y esto va a ver por qué hicimos una mayor tensión, porque no se levantó el colgajo completamente con tejido celular subcutáneo, que es donde está la vascularidad para evitar la necrosis, porque no se realizó una adecuada hemostasia. Entonces, pueden ser las complicaciones más frecuentes. Aquí, como lo vemos en la zona de los dedos, donde se traspasan las áreas de flexión, es cuando ocurre una cicatrización retráctil. Ahora, algo importante, que siempre se lo tenemos también que mencionar al paciente, la corrección de la cicatriz no la va a eliminar por completo. Aquí, como les menciono, el objetivo es hacerla menos visible, y esto es al coincidir con las líneas de menor tensión o las arrugas naturales que tenemos de la piel. Entonces, en este esquema, en este dibujo, como les decía, cuando tenemos unos ángulos de 60 grados, lo que vamos a ganar de la longitud va a ser un 75% aproximadamente. En cuanto a la presoterapia, esto se ha estado utilizando desde hace algún tiempo. Les decía que se puede utilizar de forma preventiva o como ya terapia. Lo que va a hacer es ejercer una acción antiinflamatoria, anti-edema, disminuir la secreción de factores de necrosis tumoral alfa. Y la presión que se recomienda es mayor a 25 milímetros de mercurio. En algunos artículos encontré que recomiendan más de seis meses. Sin embargo, en nueva literatura, comparan que puede ser dos o tres meses y es la misma eficacia de seis meses, teniendo la presión mayor de 25 milímetros de mercurio. Digamos, una presión que supere la presión capilar. Aquí vemos prendas que son hechas a la medida del paciente, cuando son quemaduras en brazo, en manos, cuando son en cara, en piernas. Entonces, la presoterapia también nos va a ayudar a disminuir el edema, va a aplanar la cicatriz por el adelgazamiento del epidermis y por lo tanto nos va a acelerar el proceso de maduración de la cicatriz. Los corticoides, que son inyecciones intralesionales, pues emplean, son los de liberación retardada, el más conocido que utilizamos es el quenaló. Lo tenemos como primera línea de tratamiento. Lo que van a hacer, pues, es una acción antiinflamatoria, anti edema, y lo que hacen es disminuir la proliferación de los fibroblastos y por lo tanto la disminución de la producción de colágeno. En cicatrices, queloides, vamos a tener que tienen muy buena eficacia, sin embargo, la residiva es de 50 a 70% aproximadamente. Por eso hay que no utilizarlo nada más en monoterapia. Como complicaciones, bueno, las de los corticosteroides van a ser que se adelgace la piel, cambios en la pigmentación, como hipopigmentación, la formación de telangiectasias. Aquí tenemos el quenaló, tenemos una presentación de 10 miligramos por mililitro y de 40 miligramos por mililitro. Lo ideal es no excedernos de 30 miligramos al día. Y está la corticoterapia intralesional. Cuando la asociamos con cirugía, obviamente nos va a potenciar los resultados. Aquí se recomienda realizar la inyección por mes. Y de aquí continuarla durante 3 a 6 meses. Y ya vimos que los corticosteroides, pues, aumentan la degradación del colágen. Aquí ella es una paciente mía, es una paciente joven, 25 años, con una quemadura, con una cicatriz en el hombro, en el hombro derecho. Si se fijan, es una cicatriz queloide. Tal vez no se alcanza a apreciar muy bien, pero sí era grande el tamaño. Lo que hicimos fue una resección amplia de toda la cicatriz. Si ven en la siguiente imagen, es la cicatriz queloide que retiramos. Y pudimos realizar un cierre primario, pero también avanzamos tejido para poder cerrar. Con ella tuvimos dos tratamientos. Estuvimos con corticoides intralesionales, que empezamos pronto a inyectar el Kenalog. Y la última imagen es como está ahorita, ya después, me parece, ahí tiene unos 3, 4 meses de tratamiento. Ella estuvo con silicón, y con gel de silicón, y con Kenalog intralesional. Obviamente, la recurrencia, ella sabe que va a ser del 50, hasta el 70%, pero aquí la combinación de tratamientos, que fue la resección quirúrgica, más los corticoides intralesionales, más el uso de silicón, pues sí nos puede disminuir la, no la recidiva, pero sí el tamaño de la cicatriz, la coloración, lo elevado, y sobre todo, que era una cicatriz con ella, muy dolorosa, que eso es lo que cambió realmente. Ok. La radioterapia. La radioterapia también se ha utilizado desde los 60's, cuando asociaron la cirugía con radioterapia, para potenciar los efectos. La dosis que se recomienda, son de 15 a 20 grays. El mecanismo de acción, pues va a ser la inducción de la apoptosis, de los fibroblastos. Aquí en lo de riesgo oncológico, que lo reportan los estudios como bajo, es porque en ocasiones, se ha pensado, o en casos realmente excepcionales, que por el uso de esta radioterapia, generan algún tipo de malignidad, pero mayoría de estudios concluyen que el riesgo oncológico por utilizar radioterapia en una cicatriz es bajo, aún así está contraindicado en niños y embarazadas. También se puede combinar con corticoides o con la cirugía. Aquí la recurrencia la vamos a tener que es mayor en hombres y cuando son cicatrices que fueron tratadas anteriormente, estos ambos sexos van a tener residivas. La mayor tendencia a que va a ser a recurrir son cicatrices de menos de dos centímetros y en cicatrizaciones, las cicatrices queloides, cuando son mayores de cinco años de evolución, la verdad no van a tener una respuesta muy favorable. Otro tipo de radioterapia que se utiliza es la parqueterapia. Esta casi no se utiliza por su elevado costo. Sí refieren que tiene una tasa de éxito hasta el 95%, pero por el elevado costo realmente no se utiliza. Botox, también tenemos toxina botulínica. Sí hay varios estudios que concluyen su eficacia para mejorar las cicatrices. También nos permite esto reducir la tensión local. ¿Por qué? Porque esto mantiene la inflamación. Y tenemos varios estudios que sí concluyen que son bastante satisfactorios. Sin embargo, todavía no son en pacientes, no son una muestra grande de pacientes, pero en los pocos que se ha realizado sí tenemos resultados bastante satisfactorios. Yo en lo personal no lo he utilizado. pasamos al láser, que aquí los resultados son muy variables. Existen varios tipos de láser. Aún así, no se ha demostrado que sea superior a demás tratamientos, pero por ejemplo, el láser de colorante pulsado, esto se ha demostrado cierta eficacia sobre la mejoría en la textura, en reducir lo que es el eritema y reducir el prurito. Sí tenemos que los efectos son permanentes, son progresivos y esto aumenta después del primer año. Pasamos al silicón. Obviamente, aquí tenemos los de Rejuveskin. Tenemos que es un tratamiento no invasivo. Estos, pues las siliconas son polímeros, son sintetizados a partir de silicio y oxígeno. Aquí lo que se recomienda es mantenerlo mínimo 12 horas al día con un mínimo de tres meses. El mecanismo de acción del silicón ya se ha aplicado en gel o en láminas, pues va a ser la hidratación de la herida y cuando lo aplicamos en las láminas de silicón va a ser la oclusión. Esta oclusión que va a generar va a una disminución del número de fibroblastos. Eso es lo que nos ayuda. Aquí tenemos, ella es una paciente mía, también tuvo una quemadura de segundo grado profundo. Ella fue por fuego directo en el brazo. Aún acaba de empezar con el tratamiento con silicón. En la primera imagen es la quemadura como ya terminó después de los tratamientos que hicimos, curaciones, desbridaciones, seriadas. Ahorita está con el tratamiento con silicón. En la siguiente imagen tal vez no se alcanza a apreciar mucho, pero ya tiene dos semanas con el tratamiento. Aunque obviamente es muy rápido para decir que hay cambios, la paciente se refiere mayor flexibilidad sobre todo en la piel. Ella afortunadamente no tuvo ninguna contractura en la parte de codo porque empezamos con rehabilitación temprana, pero sí se alcanza a ver un poco la disminución del eritema y en cuanto a la flexibilidad de la piel. Las láminas de silicón pues también las tenemos como prevención y tratamiento de las cicatrices heloides y las hipertróficas. Aquí tenemos también una paciente. Yo las utilizo en mayoría de las cirugías cuando es de gusto, cuando son abdominoplastías es cuando las utilizo. Esta paciente también es mía con una niña con una quemadura. Si ven la cicatriz en la primera imagen está más elevada, era una cicatriz un tanto dolorosa y elevada. Cuando estuvo con el tratamiento con el silicón sigue estando eritematosa pero ya no es una cicatriz elevada y sobre todo que ya no presenta dolor. Esta también es otra paciente que llegó conmigo. Si se fijan en la primera imagen es una cicatriz pigmentada con ella estuvimos también con el tratamiento de silicona y con el tratamiento que tienen que es la crema despigmentante. Esta sabemos que tiene varios ingredientes es obviamente para despigmentar tiene ácido hialurónico tiene caléndula manzanilla tiene extracto de cebolla tiene muchos ingredientes por lo cual nos va a ayudar también a la despigmentación de cicatrices aparte de la base que es el el silicón y si se fijan si hubo una bastante reducción de la de la pigmentación con la paciente esta es la primera paciente que les mostré cuando les escribí las características de las cicatrices en quemaduras si se fijan en la primera imagen son cicatrices son elevadas son dolorosas son eritematosas con mucho plurito ella desarrolló una cicatrización queloide si lo vemos en la siguiente imagen aquí lo más importante es que era muy dolorosa sobre todo porque estaba en un sitio de articulación entonces ella refería muy dolorosa esta cicatriz lo que optamos fue por hacer una recepción quirúrgica amplia de toda la cicatriz un cierre primario en la cuarta imagen si se puede ver como quedó después de la de la recepción quirúrgica también iniciamos con ella con corticoides intralesionales y también utilizamos el gel este de silicón en la última imagen podemos ver la cicatriz no es una cicatriz digamos muy estética pero comparada con la cicatriz previa inicial pues ya es una cicatriz flexible es una cicatriz que ya no es dolorosa que ya ha disminuido el prurito y sobre todo que no que le permite mover completamente la articulación de la muñeca entonces bueno como conclusiones tenemos que las secuelas en los pacientes pues van a ser muy frecuentes aún como les comentaba que en la actualidad se cuenten con las medidas preventivas para minimizarlos el tratamiento agudo del paciente es la clave para prevenir la cicatrización patológica la cicatrización retráctil y por lo tanto las secuelas en los pacientes y bueno esto sigue siendo un reto terapéutico aún en día este tipo de cicatrices ya sea por las razones funcionales o cosméticas el objetivo del tratamiento pues va a variar en función de los requerimientos que del paciente ya sea estéticos y los síntomas que produzcan esta lesión como dijimos son cicatrices bastante dolorosas con mucho prurito la cicatrización que lo hay de las que son de menor tiempo de evolución pues son las que van a presentar una mejor respuesta a las opciones terapéuticas y sería todo de mi parte Muchísimas gracias doctora es un maratón es como abrir la biblia y querer resumirla en 41 minutos te agradecemos muchísimo doctoras doctorales conectados pueden hacer sus preguntas empezaré por una primera pregunta que te hace una tricóloga respecto a tu experiencia como cirugía en la plástica cuando aparecen o existen cicatrices cual sea su origen porque hay de alopecia cicatrizantes en cuero cabelludo en cabello en esa parte occipital frontal que te obliga a tener un componente adicional en gente que sí tiene cabello donde como abordas esos temas de cicatrización en el pelo en el cráneo y en la zona invadida por el pelo prefieres que se enmascare por el pelo o si la tratas como cualquier otra área la repigmentas después la implantas o cuál es tu abordaje en esos temas yo realmente no no tengo la experiencia en el injerto capilar que realmente es lo que a veces sugerimos yo si los los derivo con colegas que realmente se encargan de este el injerto capilar sobre todo en esas zonas alopésicas que sí son bastante pues no estéticas y que sí generan mucho disconforte en el paciente pero sinceramente con la doctora no no tengo mucha experiencia en esas áreas en esas zonas alopésicas entonces con colegas que sí realizan lo que son injertos de cabello son con quienes derivo al paciente muy bien muchísimas gracias qué tipo de aparatología en su ranqueo hablaste de las seres hablaste de otro tipo de tecnologías crees que hoy deban de aportar mayor solución o sea en la psiquiatriz o sea en su terminación de apariencia o de dicromia que puede existir es una pregunta que nos están haciendo felicitándonos la doctoradora doctor Jimmy ya nos hacen también preguntas a la par Denis puede repetirme la pregunta por favor la pregunta es en el ranqueo de la aparatología sea para quitar la cicatriz misma o emparejar color en caso de dicromia cuáles son tus favoritos o donde crees que haya mayor utilidad de la tecnología de la aparatología ah ok ya sobre todo cuando son quemaduras o lesiones pigmentadas creo que el láser mencioné algunos tipos de láseres pero creo que si nos da una mayor pues sobre todo en áreas pigmentadas como les decía ningún tratamiento es monoterapia creo que es una combinación de ambos si combinamos una resección quirúrgica con un láser vamos a tener mayor tasa de éxito si combinamos terapia intralesional digamos los corticosteroides con alguna terapia de láser también en cuanto a los aparatos hay láser radioterapia que realmente no por el costo elevado a veces no se utiliza hay crioterapia existen varios aparatos sin embargo yo considero que el uso del combinado láser más resección o láser más corticosteroides intralesionales o láser más el uso de silicón no supera en mí no supera un tratamiento o el aparato digamos la aparatología no va a superar una resección quirúrgica o la combinación de los tratamientos muy bien una vez más la combinación es la ganadora cuál es el tiempo máximo de uso de las láminas de silicona nos pregunta una colega tuya en el caso de radio basquina yo las he dejado hasta seis meses realmente si hay literatura que no no este qué les diré lo lo recomiendan entre tres seis meses máximo lo recomiendan un año yo en mayoría de mis pacientes los he utilizado seis meses sin ninguna complicación realmente nos ha ayudado bastante ya sea en gel o se los dejo combinado el gel y las láminas doce horas y las otras doce horas que no tienen las láminas de silicón les combino con el gel y realmente les va muy bien le digo no se ha reportado que tenga alguna complicación si lo dejamos más de seis meses pero yo en lo particular con mis pacientes lo dejo de tres a seis meses muy bien una pregunta mía porque muchas veces me la hice y no logré tener una respuesta científica una estría es una cicatriz si si es una cicatriz porque si se se rompe por así decir las fibras las fibras de elastina las fibras de colágeno si hay una disrupción de ese equilibrio o sea digamos de la piel de la integridad de la piel entonces si es una cicatriz si se considera las estrías muy bien una pregunta de tu colega oculoplástico lo saludamos hasta su institución el doctor Nava ¿cuál es para ti tu mejor cóstico esteroide intralesional en si que te dices palpebrales sería el Kenalog que presentaste u otro producto? Realmente yo nada más tengo experiencia con el Kenalog sobre todo con el de 10 miligramos por mililitro si en ocasiones utilizo el de 40 pero sería con el de 10 miligramos de infiltración realmente es el que utilizo algún otro córtico esteroide se puede utilizar todos los que sean de acción prolongada pero yo el que más utilizo es la tramsilonona Muy bien ahorita en nuestras peregrinaciones y congresos recientes donde hemos participado como grupo Verne Azaneo regresamos del sureste asiático de donde traemos los famosos exosomas de exocobio se habla muchísimo de medicina regenerativa de exosomas tenemos casos ya comprobados en México con colegas tuyas cirujanas plásticas dermatólogas médicos estéticos que han tenido este tipo de pacientes con ciertas deicencias y el uso de los exosomas está tomando cada día mayor importancia cicatrices de acné cicatrices abiertas purulentas cualquier tipo de furúnculos o a veces también cicatrices o procesos de cicatrización en pacientes diabéticos o ese tipo ¿cuál es tu experiencia respecto a eso o lo que tú crees que pueda llegar a presentarse como nueva o nuevo horizonte a base de los exosomas? Sí he escuchado de los exosomas Denise yo realmente no no los he utilizado no tengo la experiencia con los exosomas sí sí sé que nos pueden ayudar con trastornos degenerativos con deicencias con enfermedades este incluso crónicas o lesiones para regenerar pero le digo realmente no tengo mucha experiencia con los con los exosomas entonces eso te lo dejo pendiente muy bien era prospectivo y obviamente los invito y las invito a que pues a través de Overnia busquemos justamente tener speakers gente que ya empieza a apuntar evidencia no solamente en el extranjero desde Corea Estados Unidos y otros países pero también en México donde tenemos reunidos varios tipos de casos y casuísticas y no estudios como tal al menos reportes y este pues ejemplos en algunas patologías muchísimas gracias con eso vamos a concluir agradecerte muchísimo doctora Texón la verdad te están felicitando agradeciendo quizás una última doctora Dora nos pregunta experiencia de enzimas y anuidasa colagenasa ese tipo de enzimas para también la parte cicatricial las colagenasas si nos obviamente si nos pueden ayudar porque como les comentaba hay un desequilibrio entre la producción aumentada de colágeno y la inactividad de las colagenasas de destruir este colágeno les comentaba que está aumentado hasta 10 a 20 veces más el colágeno tipo 1 y tipo 3 entonces el uso de colagenasas también está indicado yo por lo general no las no las aplico pero completamente si hay estudios donde hay evidencia científica que si tienen si disminuyen lo que son las cicatrices muy bien super muchísimas gracias sin más queremos dar por conclusa esa concluida esa esa sesión con la doctora Texón hoy 20 de julio del 2023 dra.texon.cirujanaplástica te están felicitando y agradeciendo muchísimo en los chats tus colegas Martínez gracias por compartir tu experiencia gracias por traer esos temas no dice la doctora Yaquerín saludos a veces maestros a veces alumnos siempre siempre humildemente gente que te ve y es experta en ese tema no deja de aprender o ratificar conocimientos doctora Tania Vargas saludos también para allá gracias doctora Texón quiero reafirmar dos cosas gracias por ayudarnos a calificarnos como empresa les hemos mandado una encuesta de satisfacción del servicio y parte del servicio de grupo Bernia Saneo es justamente su componente de educación médica entonces no dejen de calificarnos en esa liga que les estamos mostrando y les estamos mandando en los chats a través de sus asesores comerciales y segundo hemos roto la barrera de los 7000 7000 seguidores una vez más estamos casi en 7200 en nuestra canal de youtube donde esa platica como todas las demás gracias a ustedes y su consentimiento doctores podemos repetir y repasar los temas en la página de youtube o ver oficial 7200 médicos oficialmente registrados en español la mayor base de conocimiento en la actualidad en salud belleza y bienestar en lo que nos ocupa en nuestro pequeño pero tan gran mundo que se nos está abriendo muchísimas gracias a todas y a todos una frase de conclusión doctora Texón ah por lo que les comenté en un principio que para prevenir estas secuelas que dejan mucha alteración psicosocial en los pacientes funcional estética es el manejo agudo de las quemaduras esto es la la piedra angular el manejo en agudo de las quemaduras para prevenir estas secuelas pues gracias a ti nos están pidiendo más información de cicatrices de acné abrimos esa caja de Pandora y hoy no pretendíamos contigo poder cubrir todo pero qué bueno punto de vista de la cirujana plástica doctora Texón el día de hoy para ustedes en vivo y a color desde la ciudad ahí de México yo me encuentro en el extranjero pero feliz de seguir haciendo historia para ustedes por ustedes y de escoger los mejores productos en las mejores manos el día de hoy en nuestra cirujana plástica doctora Texón gracias a todas y a todos nos vemos semana contra otro tema otro momento y otro interés doctora Cavazos y todos sus colegas saludos buenas noches que descansen pronto y a seguir aprendiendo y a divertirnos chao chao bye bye a todas y a todos gracias Carlos en los equipos técnicos gracias al equipo comercial equipo de marketing y sobre todo a los speakers que nos prestan su tiempo su ciencia y siguen siguen trabajando esas soltas horas de la noche bye bye chao chao hasta luego buenas noches